¡Y la cadena se tocó! ¡Y la cadena se tocó! Dona poco gusto. Loto, cambiando vidas. Gol, 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 gol. Golazo con Loto. Loto está introduciendo su juego nuevo de raspa. Golazo. Con más de 174 mil florín de premio en cash. Y premio grande de 20 mil florín. Te quedan tres florín solamente. Raspa y Scorco y Juega de Raspa. Golazo. Para más información visita nuestra página web, Facebook o Twitter o llamamos la oficina principal en la 525-7555 para más información. Un trepado de vendedores con agua para participar con el tremendo premio en el cocolazo. Viene el primer premio. Con 50 años, Smartifico, su Soundbar. El segundo premio, un bar que yo creo con su combustible. El tercer premio, un jet con yen. Feliz tarde. Buenas tardes. El tercer premio, el sorteo de loto y la lottería de Aruba. Con nuestra dos de mayo, dos mil de escuadra. Mi nombre es Isay Labadín. Con nuestro estudio, nuestro representante de Copiarno y también el representante de loto. Nuestra clave, como dice que para mí, el sorteo para votar. El tercer premio, el primer premio, el primer premio de Catocio, para votar. Número uno Seguí para el número Cero Siguiente bolita, está uno último bolita Pueden dos premios, di Catochi para avetar Está el número Cinco, siete Y dos premios, di Catochi La ganas de viar para Y tres premios, de Catochi para avetar Sero Uno Segunda bolita, está el número Nueve, último bolita, está el número Sero, siete Y tres premios, de Catochi para Bienes, todos están a cumprir y a ganas de Catochi A avetar Seguí para los premios, de Catochi para repartir Tres Siguiente bolita, está el número Seis Último bolita para los premios, de Catochi para avetar Y siguría para nuestro premio Zodiac en nuestra 12.5-2014 Acá van a zerbarpando, cuando nos va para nuestro premio Zodiac No olvides que nos tendemos el siguiente sorteo Esta noche de mini-mega 9-8 8, última bolita es el número 3 es el Zodiac para completar el sorteo aquí la ganadería finalizando también el premio Zodiac es el signo de brevetare es el signo de Gemenis, Gemenis es el signo de brevetare la ganadería más el número de ganador es el Riva Pantá esta es la oportunidad de controlar el premio Tres, Brevetare y también el Zodiac ya recordamos también la campaña de Golazo que sigue siendo 19 de mayo y está dando la oportunidad de raspar y ganar la placa instantánea que es máximo de 20.000 no olvide también que si van a ganar 9 horas y pasar a 2 décadas no ganador, trasversar aquí ponemos el número, fama, adres, ID y número de teléfono voy a poner en el tombo y voy a tener la oportunidad de ganar tres premios más grande más con el loto de Nán donde es Smarty viene de 50 años con su surround y también de dos premios un grill set de barbeque y también con 250 farina comestible y de tres premios un jugo con tres cajas de cerveza para disfrutar de dos temporadas de fútbol con la camisa que también te la roba que no es el estrés que va a cubrir así que también en gran serenidad con el loto con la clapa que me va a cubrir para que me va a cubrir la loto y lottería de Aruba que me va a cubrir con los videos de la portilla de Aruba con la like nos arriba en Facebook y nos arriba en Twitter para los resultados de las marcas de la noche visitamos lotoaruba.com y nos arriba de las marcas de las marcas y nos arriba de los resultados de los resultados que nos arriba de los resultados y los otros los datos de los resultados de los resultados y los resultados también para que nos salga la tele de Aruba Puede que raspa y gana, loto con su juego divertido con un nuevo amigo y familia. El juego divertido con un tour justo. Si, raspa y gana a botanbe y al instante. Mi papá y compradime mis orejitos sobre mi tambor y argan. Obtenimos el tour remédito de loto. Un día tiene el logo de raspa y gana. Para más información visita lotoarroba.com Op nuestra página arriba, Facebook. Op nuestra cuenta de Dushy Pabiba.